Hola muy buenas a todos, bienvenidos al canal de JuanCatrovit360 En esta oportunidad vengo a traerte un server de los más rápidos que existen para Entel de HTTP Injector Así que quédate acá que ya comenzamos Y bueno como ya os decía antes de la intro que en esta oportunidad vengo a traeros un super server de HTTP Injector Totalmente funcional, la velocidad promedio es de 20 MB Pero como yo tengo la conexión 3G pues bueno me da unos 12 a 14 MB Pero para los que tienen la conexión 4G los 20 MB le van a ir de full Así que nada, vamos a probarlo Primero vamos a desconectarnos para comprobar que no tenemos conexión Así que vamos al navegador Y vamos a probar Como dice no se puede establecer una conexión segura Y si nos vamos a Google No dice que no nos quedan datos para navegar Pero si nos vamos al HTTP Injector Y le damos en iniciar Obviamente con el archivo que os dejaré en el link de la descripción Aquí nos puede ver que ya dice conectado Si, aquí estamos Estamos conectados Para que ustedes lo puedan ver Vamos a darle en iniciar Y como ustedes pueden ver Aquí nos dice que estamos conectados al servidor Bueno, otra cosa que les quiero aclarar Es que vamos a ver De que país es el servidor Así que nos vamos a Google.com Y como nos ven Dice www.google.com.ph Esto quiere decir que el servidor es de Filipinas Como pueden ver acá dice google.com.ph También en inglés, filipino y cebueno Que serían los tres idiomas que se hablan en ese país Así que ahora vamos a ir a YouTube Para comprobar que realmente tenemos internet Aunque ya lo hemos comprobado en el navegador Pero vamos a ver que tal nos va en YouTube Como les digo Este server es para todas las apps Así que vamos a poner un video Como por ejemplo este Y vamos a esperar a que nos cargue El servidor tiene una muy buena velocidad Pero ahora Como pueden ver ahí nos ha cargado el video Hola, gracias por estar en un nuevo video De este canal Está en 480p Una calidad media Y como podemos ver Ya ha cargado bastante Así que vamos a dejarlo ahí Y pues bueno Aclarar que darle like a este video Y suscribiéndote a este canal Para traer más contenido de este tipo Sé que algunos me dicen Que el servidor no funciona Pero yo lo actualicé El servidor que subía hace rato Hace algunas horas Lamentablemente ha dejado de funcionar Así que si vienes de ese video Por favor regalame un like Y bueno Nos vemos hasta la próxima Juan 48060 Adiós